Hola, hola, espero estén en casita tranquilos compartiendo lo que se llama el confinamiento en casa haciendo sus tareas, leyendo, para que podamos avanzar limitadamente con la educación en nuestras casas. Este es el área de conocimiento de ciencias sociales y mi nombre es Freddy Morales, docente de ciencias sociales. Tenemos el seguimiento del tema anterior que es sobre los problemas y su tratamiento. En aquel momento hablamos sobre las emociones, recuerdan, hablamos de que somos seres emotivos, somos seres fisiológicos, que tenemos ciertas emociones y que esas emociones nos pueden llevar a tener éxito o fracasos en la vida, porque precisamente esas emociones nos pueden provocar risa o también nos puede provocar ira. Y la ira nos puede llevar a una situación complicada cuando se dan estos problemas propios de la interacción de los seres humanos en la vida, en la familia, en la sociedad. Buscamos precisamente con este tema que entendamos de que los problemas tienen solución, que los problemas pueden ser tratados de una manera adecuada, que no es que se van a terminar los problemas, los problemas van a seguir existiendo y se van a seguir dando en la vida diaria, pero que hay manera de abordarlo y esa forma de abordarlo está altamente relacionado con nuestras emociones y con el canal que nosotros decidamos seguir para poder darle el mejor tratamiento y lograr tener el mejor éxito en su solución o por lo menos aprender a vivir con lo que no se puede cambiar en la vida. ¿Qué es un problema? Bueno, vamos a decir básicamente que un problema es un hecho humano caracterizado por la tensión. Es un hecho humano que nace precisamente de la interacción y que nace de la convivencia entre personas. Los animales, por ejemplo, no tienen problemas. Los animales actúan solamente por instinto y defienden a veces su alimento y defienden a veces su madriguera o defienden sus crías, pero básicamente lo hacen por instinto, pero los animales no tienen problemas. Nosotros los seres humanos sí tenemos problemas, tenemos problemas porque razonamos y ese nivel de razonamiento nos llega a tener, diferencias, diferencias de cómo visiones pueden ser religiosas, pueden ser políticas, pueden ser de metodologías de trabajo, pueden ser diferencias de carácter comercial, económico, pueden ser diferencias de formas de gobierno. Todo eso nos puede llevar a tener algún tipo de conflicto, ya sea en la sociedad, en el seno de nuestro trabajo, en el hogar, con la familia, con nuestros hijos, podemos llegar a tener problemas y los tenemos. De hecho, entonces, podemos lograr entender de que no va a haber un escenario de donde hayan humanos que no hayan problemas. Por eso es importante aprender a tratarlos y aprender a estudiarlos. Entonces, si el problema o los problemas o los conflictos son precisamente hechos humanos caracterizados por la atención, entonces hay que tratar de abordarlos, cómo se dan o cómo poder tratarlos. Bueno, en primer lugar, los problemas pueden estudiarse desde un marco antropológico. El antropológico es cómo es la persona, cómo vive la persona, cómo la persona puede tratar de valorar su entorno, su medio, su familia, su cultura. Y también tiene que ver el tema de lo cultural. Hay sociedades que son violentas o hay personas que por genética tienen alteraciones hacia la ira o de repente el estado de salud de la persona puede ocasionar de que haya algún tipo de mayor emotividad o mayores emociones. Eso pues nos va a llevar a entender de que los problemas pueden ser abordados desde dos ámbitos. O sea, como un hecho social. Como un hecho social, simple y sencillamente es mirarlo, entenderlo, dar algún tratamiento, pero no estudiarlo profundamente ni entenderlo, ni tomarlo como un ejemplo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que cada problema que nosotros tengamos podría ser tratado de una manera tan vacía que quizás no lo solucionemos o tan vacía que quizás no lo entendamos o tan vacía que quizás no aprendamos de él. Entonces eso es cuando los problemas se miran básicamente como un hecho social. Pero también los problemas pueden verse como un fenómeno de construcción social. ¿Y qué es un problema visto desde un fenómeno de construcción social? Pues precisamente cuando tratamos de aprender de un problema. Cuando hay un problema que no le encontramos la solución, pues entonces hay que aprender a vivir con ese problema y hay que aprender a tener prevención, hay que aprender a tener que cuidarnos, evitar los contactos con una persona que de repente nos es desagradable o que quizás no queremos nosotros reencontrarnos. Entonces hay que, lo más sano posible es alejarse de esos espacios donde uno podría encontrarse esa persona. Luego también es importante entender que hay que analizar que los problemas y los conflictos tienen algunas características particulares. En primer lugar, que son inherentes a la vida social. Es decir, están en nuestro medio. Solo que nos encerremos en una gruta no podríamos encontrar problemas. De lo contrario, desde el momento que salimos de nuestras casas, estando en nuestro hogar, interactuando con personas, vamos a tener problemas. Son inherentes y son propios de la vida social. Luego entender que no podemos aislarnos de los problemas. O sea, hay que razonar y entender que el momento que se dé un problema hay que abordarlo y hay que enfrentarlo de acuerdo, de una manera adecuada, siguiendo las normas y las reglas que nos da la sociedad. Y luego también entender eso último, que hay reglas para tratar los problemas. Hay reglas de carácter, hay normas que crean la sociedad, hay reglas y hay reglas de carácter. Hay regulamientos jurídicos que nos permiten llegar a la solución de conflictos. Los problemas obviamente tienen un proceso, un proceso sistemático, un proceso metódico. Por eso miramos que hay fases. Las fases de un problema son, en primer lugar, el desacuerdo. El desacuerdo es que una, dos o tres personas están en criterios encontrados sobre una posición, sobre una actividad, sobre una idea. Ese desacuerdo genera después la confrontación, que cada quien exteriorice sus ideas, que cada quien nos hable, que cada quien pueda expresarlos. Y cuando no hay, precisamente, esa, 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 cuando se deja confrontación y no hay solución, entonces se busca una mediación. Un mediador, una persona, un guía espiritual, o puede ser un sociólogo en persona, un estudioso, un psicólogo, por ejemplo, que puede mediar en la situación. Y cuando es tan complicado el problema, pues entonces está la parte jurídica que puede mediar. Y el sistema de normas y de leyes que tiene el país, los abogados pueden mediar entre los problemas. Y por último, pues entonces tenemos los resultados. Desde ese resultado, podría ser que el problema se solucionó, o podría ser de repente que el problema sigue, pero que hay que tratar de no obviarlo y entender que sigue ahí y tratar de mantener las limitantes que podríamos tener sobre él. Es decir, los cuidados, las prevenciones que podríamos tener. Entonces, vamos a entender que para buscar la resolución a cualquier problema o a cualquier conflicto, entonces necesitamos tener una negociación. La negociación es simplemente ponernos de acuerdo, sentarnos. Existen, por ejemplo, los juzgados de paz, que son la primera instancia donde las personas llegan a ponerse de acuerdo cuando tienen un problema de tipo legal o de tipo, básicamente de tipo legal. Cuando ya se pasa a juzgado, son ya temas de tipo legal. Luego, pues entender de que si no se llega una negociación con una persona, pues debe haber una mediación. Alguien que entre en un proceso de interacción entre una y la otra persona, vuelvo y repito, puede ser un guía espiritual, puede ser un sociólogo, puede ser un abogado, puede ser alguien, una figura dentro de la comunidad o dentro de la familia que sea reconocida por su edad o por su experiencia. Y luego, pues entonces tenemos un arbitraje y el arbitraje lleva al tema jurídico, de acuerdo, ya es tema de juzgados y es tema de abogados. Y también está la conciliación, que simplemente es reconocer que una o dos personas, o las dos personas, reconocen que han cometido un error y volver otra vez al escenario de paz que se requiere para vivir. Ahora, ¿cuáles son los consejos cuando hay un problema o cuando hay un conflicto? En primer lugar, saber negociar. Saber negociar es saber entender de que somos seres humanos y que de una u otra manera los necesitamos los unos a los otros en cualquier momento. Luego, controlar las emociones. Saber que si las emociones se alteran producto de los estímulos externos, nos puede llevar a un fracaso. Luego, pensar cómo abortar ese problema o cómo solucionarlo. O sea, debemos de sentarnos fríamente, razonarlo, ver todo lo que está alrededor de ese problema, lo que podría ocasionar si nos fuéramos a los extremos. Eso precisamente nos hace tener un poco más de, nos permitirá tener mayor éxito en ese fenómeno. Luego, hacerle entender a la otra persona dos elementos claves. Además, si le buscamos solución, una solución yo gano y tú ganas. Es decir, que las dos personas pueden salir bien librados. Pero que si hay una, si el conflicto prevalece y hay una situación extrema, yo pierdo y tú pierdes. Eso hay que hacérselo saber a las personas siempre y cuando haya ese nivel de comunicación o haya de repente una mediación. Luego, algo importante en el tema de los problemas son los valores. O sea, los valores se anteponen a las emociones. O sea, las emociones esperan nuestro estado fisiológico, pero los valores bajan ese perfil emocional. ¿Cómo entenderlo? Bueno, para tratar de evitar tener mayores conflictos y mayores problemas, pues hay que tener algunos valores como la tolerancia, por ejemplo. La tolerancia es básica para evitar los conflictos y los problemas. La empatía, la empatía que tiene que ver con entender a la otra persona o ponerse en los pies de la otra persona sobre lo que está pretendiendo o lo que está discutiendo. El otro tema es ser prudente. Ser prudente es que aunque tengamos criterios encontrados con una persona, aunque tengamos diferencias religiosas, ideológicas, culturales, entender de que debemos de frenar cualquier momento que haya de violencia o de ira. Y entender, por ejemplo, que cuando aparece un escenario de violencia usted tiene que irse. Así como dice acá el dicho, mejor que digan que aquí corrió y que no digan que aquí murió. Porque cuando usted es prudente, usted cuida su integridad personal y no necesariamente va a ir a un duelo con una persona. Hay varias maneras de ser, de entender la dimensión de hombre y la dimensión de ser humano. Y eso pues nos hace precisamente alejarnos de llevar al extremo los conflictos. Y algo muy importante, la paz. O sea, la paz es un valor tan importante en el cual nosotros debemos de cultivarlo. Y hay personas que buscan salidas jurídicas, que de repente a veces se hacen crecer más los conflictos. Y hay personas que buscan guías espirituales para poder solucionar los conflictos. Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en valores, entonces quizás podemos razonar con más objetividad, con más criterio humanista y cientista el tema de los problemas. Gracias, los dejo aquí, esperando que estén en casa tranquilos, que se cuiden. Que entendamos de que la vida es un reto y que la vida no es solamente bondades y cosas bonitas. La vida nos trae dificultades, la vida nos trae problemas. Y eso es lo que nos hace tomarle sentido a la vida. Gracias, hasta pronto.